Bueno, bueno, bienvenidos a otro video más, verdad que estamos con los chicos, ustedes se preguntan por qué de noche, por qué todos estos ingredientes, ahí pueden estar observando, qué hay aquí chicos, aquí hay vinagre, aceite, ajo, sal, chimbolos, ahí van revueltos, chimbolos, huevos, y plateados, ok, bueno pues aquí los chicos van a comentar, verdad, de qué se trata, esto, por qué estamos así, y todo, verdad, así que vamos a empezar ahí por Harold, bueno pues ahí, verdad, para hoy, este día, verdad, los pusieron estos retos extremos, que los vamos a estar cumpliendo a través del en vivo, verdad, y si usted quiere poner retos ahí, usted puede poner los retos los días que usted quiera, porque nosotros estamos en vivo de lunes a sábado de 8 en adelante, nosotros estamos en vivo, y si usted quiere dejar sus retos, bueno pues ahí, bienvenido mi amigo, amiga, y lo que usted quiera poner de retos, nosotros lo estamos cumpliendo, así como vamos a hacer esta noche, vamos a cumplir estos retos extremos, a dar lo mejor de nosotros, a ver cómo nos va, claro, claro, bueno pues esperalos ahí, que se suscriban a nuestro canal, y que le den like a todos los videos, gracias. ¿Puede mencionar, Harold, qué ingredientes podemos tener otra vez? La sal, ajo, aceite, tenemos aquí pescado, porque vamos a echar pescado crudo a los licuados, verdad, aquí tenemos vinagre, y bueno pues aquí tenemos huevos, 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 así es, así es. Entonces ahí estamos con todo, bueno viejita, 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 ahí, verdad. Tenemos estos retos extremos, que ahora sí vamos a calentar, y que se suscriban, que le den like a los videos, que no los dejen atrás, porque si no, vamos, así vamos a terminar, abuelita. Más viejita. Más viejita, vos. Más viejita, bueno pues ahí, verdad, decirle, verdad, que los otros. Que le den like a los videos, y bendiciones. Y que cumplimos todo el reto extremo, verdad. Así es. Bueno, bueno, pues ahí están las palabras de la viejita, apoyan a viejita, viejita. Ahí estamos viejita, jajaja. Jajaja. Ya, 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 ya. Estamos ahí con Ricky. Ah, pues mi gente. Véngase para acá, zurdo. Ah, pues como ven aquí, que hay reto extremo, hoy esta noche va a poner bueno, mi gente. No se pierdan, en vivo estamos de 8, 9, de lunes a sábado, no se los pierdan, mi gente. Si eres que, todos estos días está bueno, estos retos, solo retos y retos, está bueno esto. Porque solo huevo y huevo y huevo, yo creo que al rato, huevo, vamos a ponerlo también. Yo creo que sí, demasiados huevos, mira, si te fijas ahí cuántos huevos hay. Compramos esta tarde, bueno, no chico, a comprar los cartones de huevo, y estamos con todo siempre. Claro, claro, ahí tenemos también las palabritas de Ulises. Ah, pues usted solo diga lo que quiera de los retos y nosotros lo hacemos. Los comentarios, todos los leemos. Algunos no los leemos porque como quizás lo eliminan o no caen. O a veces no aparecen en los comentarios. No aparecen, pero antes caigan los comentarios, los vemos, los leen. Y si usted quiere poner un reto de cada cosa, nosotros lo hacemos. Aquí todos los compañeros lo hacen, nadie nos dejamos abajo. Y gracias por seguirlos apoyando, dando esos likes. Que míranos en vivo, de verlos. Gracias por habernos que los comparten. Por todo lo que hacen por nosotros, muchas gracias. Les agradezco mucho, si los quieren. Bueno, bueno, ahí tenemos también al zurdo, a Anderson, que se acaban de integrar ahorita a este video. También tenemos a Manolo, verdad, que también ahí está. Manolo es ahí el contrincante, más recio que está ahorita, verdad. Claro, claro. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bueno, pues ahí también hay una explicación ahí, va, Anderson, para los suscriptores que los van a ver en este video. No, bebo, mirá. Solo mirá, solo he pescado. Imagínate licuado con ajo, no, bebo, y aceite, rápido lo he echado en vivo. No, por ahí también esperamos a que los suscriptores ahí cuando vean este video, para que estén pendientes de los en vivos de nosotros. Nosotros estamos de lunas a sábado de ocho en adelante de la noche. Y ahí, bueno, pues ahí usted puede dejar sus retos. Nosotros vamos a estar cumpliendo así como lo vamos a estar haciendo esta noche. Aquí tenemos los retos extremos. Bueno, pues este video nada más es para decirles, verdad, que durante los en vivos y en directos, verdad, que estamos aquí. Hacemos retos extremos, ya que los suscriptores, verdad, que se conectan con nosotros. Ponen retos, dice, para tal día queremos esto, a ver si lo logran los chicos. Y para que vean que sí cumplimos, aquí están los retos, miren que los pusieron para esta noche. Y ahí, verdad, por eso se les hizo, será este video, verdad. Así es. Para que vean y puedan hacerlo. Que nosotros sí cumplimos los retos, aquí lo que pongan nosotros lo hacemos. Ahí, Anderson. Pues gracias a todos los suscriptores que siempre los están apoyando, que no los dejan abajo. Y que Dios me los bendiga, bendiciones. Bueno, bueno, el surdo. No, pues ahí siempre agradecerles a los suscriptores por el apoyo que los dan. Y ahí, este, que miren nuestros en vivo. Y por si un suscriptor les quisiera poner un reto, solo que los comente y nosotros lo hacemos. Claro, verdad, surdo, ahí que se conecten, estamos de lunes a sábado. Sí. Ahí estamos entonces activos, verdad, surdo. Y si apretamos de 8 a 9. Claro, claro, verdad. Y ahí por eso se hizo este video, para que sepan ahí los suscriptores, verdad. Por algunos que no vemos poco conectados. Así es. Para que se vayan poniendo un poco más activos, verdad. Ahí para que vean que nosotros ahí estamos cumpliendo retos extremos. Ahí tenemos también a Manolo, que es un contrincante, verdad, que él le entra de todo. Bueno, pues Manolo, hay unas palabritas para los suscriptores. No, bueno, pues decirles ahí que gracias por el apoyo que nos dan, ya que nosotros aquí vamos a estar cumpliendo retos. Yo y mis compañeros tenemos todo preparado ya. Y bueno, pues ahora de las 8 a las 9 tendremos un reto que me dejaron y ahí lo voy a cumplir entonces, ya que necesitamos que nos estén apoyando cada vez. Y miren las vistas ahí, para que nosotros eso mucho nos interesa, que dejen el like, ya que no es pagado, que es gratis, verdad. Claro, claro, ahí es gratis, gente, para que se deje su dedito ahí. Y bueno, pues por eso le estamos haciendo la invitación a todos los suscriptores, para que se vayan conectando. Claro, claro, o sea, que se conecten con nosotros, para que vean que hacemos retos extremos en los en vivo. Aquí estamos con todo, mire gente, lo volvemos a mostrar aquí. Tenemos un montón de huevo, aquí tenemos vinagre, tenemos butes, que son pescaditos. Y están vivos, y están vivos, porque vivos han dicho. Y también tenemos aceite, ajo, sal. Ahora, bueno, por el día de ahora van a estar los chicos cumpliendo retos extremos, ya que no se los hace a todos, verdad. Los que ahí son escogidos, ustedes eligen por quién, por quién de los chicos va. Así es, así es. Entonces ahí vamos a estar cumpliendo retos a lo que ellos digan. Ahí tenemos ya la preparación, ahí tenemos los huevos. Sí, también ya que hacemos huevos, licuando, lo que sea. Va pues ahí, verdad, para que vayan demostrando que ustedes sí son de valor. Dice Ulises que se va a empujar uno, Ulises, un huevito. Ok, solo para que vean ahí que sí son de cumplimiento los chicos. Yo también. Ahí dijeron que Ulises dijo yo me tomo uno, dijo para que vean los suscriptores que sí. Sí, bueno, vamos a poner para que vean. Claro, dale pues Ulises ahí. Sí. Qué oloroso. Un más despacito le dio. Ya va de loco. Llegó acá, mamá. Sí, ya va de allí, le hago pa, pa, pa. Foc, todo ahí de la mano. Pero siempre me lo tomé bajo. Estamos así, siempre. Como siempre al 100% y gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Así es, así es, mi gente. Y amo, comer un huevo. Ahí compartan nuestros videos, mi gente. Queremos crecer así como canal aquí para ayudar a todos los chicos. Y bueno, pues espero les guste este video para que siempre estén pendientes de nosotros en nuestros en vivos. Y ahí que dejen su like, ¿verdad? Claro, claro, ahí en todos los en vivos, ahí estén pendientes, gente, porque hay noches que se pone ardiente. Y bueno, pues, ahí tenemos a Ulises, ¿verdad? Que ya está preparando su huevito y dele para adentro a la cuenta de uno, dos, tres. Este no me quería bajar, bajar porque tenía bien grande. La yema, ¿o? La yema, ¿o? Pero ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ah, ¿qué? El chiquillo, ¿cómo es? Va, miente, voy yo, voy a tomarme uno yo. Yo siempre, este. Este, este, agarra. El que está quebrado, estamos ahí, medio sastillados. Bueno, miente, hay personas que dicen, va, ustedes no van a llegar muy lejos y bueno, nosotros queremos ser personas de bien para ayudar a personas necesitadas y como hacen otros canales, ¿verdad? Claro, claro, uno lo. Y nosotros hacemos cualquier reto solo para que la gente, hacemos cualquier reto para que la gente mire que nos apoye y yo siempre hago lo que me piden y a veces solamente que ande mal quizás no lo hago. Sí, sí, bien. Bueno, pues ahí tenemos a Manolo. ¡Rico! Bueno, pues ahí lo va a mencionar, este, y Harold, ¿qué retos podemos estar cumpliendo, verdad? Bueno, pues ahí, de lo que digan ahí, ¿verdad? Ajá, ahí puede mencionarme usted qué tipo de retos ahí podemos estar cumpliendo porque también tenemos chicos pequeños, ¿verdad? Que no pueden estar cumpliendo los retos muy así. Bueno, pues yo creo que para los chicos solo podría ser huevo, ¿verdad? Huevo, chiles jalapeños, jalapeños, ¿verdad? Para que no sea muy pesado porque si les digamos que les revolvemos huevo, vinagre, los pescados, para los chicos, a los chicos pequeños no podríamos hacer eso porque así como unos ajitos. Ajá, también un ajo. Sí, sí. Ahí la madera de cebolla. Bueno, 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 ahí tenemos entonces las palabras de Harold. Los vamos a despedir en este video. Saludcito, los vemos a la próxima. Saludcito, bendiciones. Y verdad, no se olviden conectarse. Conectarse, estamos de lunes a sábado de 8 a 9. No se pierdan los en vivos. No se olviden, saludito, saludito, bendiciones.